Cambié mis cosas para acá, porque como la playera es color rosita y me puse estas zapatillas rositas también, miren. Están bien bajitas. El paraíso para las que les gusta muchísimo el maquillaje, miren. Este es el paraíso total para las chicas que les encanta. No es por nada, pero andar en tacones se siente tan a gusto. Bueno, se ve uno bien en tacones. Pero es una almohada que yo no la suelto para nada. No, Silvia, tienes tu día. Díganme ustedes, tienes tú que hacer, ¿no? Buenos días, mis amores. Good morning, good morning. ¿Cómo están por sus hogares? Espero que estén bien. Yo aquí terminándome mi tecito. Me hice mi té con galletitas. Ya casi me lo termino. Sigue calientito. Hoy tenemos muchas cosas que hacer, mis amores. Tenemos. No, Silvia, tienes tu día. Díganme ustedes, tienes tú que hacer. No nos incluyas. Les digo tenemos porque luego son parte de mi día a día. No luego, siempre son parte de mi día a día. Hoy necesito ir a la Costco, mis amores. Voy a ir más tarde a Costco. Y quiero organizar mi refrigerador. Lo quiero limpiar un poco para traer las cosas que voy a traer y tener espacio. Y no lo he limpiado. Les hice un video la semana pasada, no, esta semana pasada de limpieza donde me puse a organizar mi alacena aquí porque estaba un tiradero. Tenía cosas ahí que ya no necesitaba. Ah, déjense que no las necesitaba, sino cosas que ya no servían. Así que organicé todo esto. Dejé todo esto bien organizadito. Miren, ya todo sé lo que tengo. Aquí abajo sé lo que tengo. Miren, todo bien. Organicé aquí. Así que ya tengo una visión mejor de qué es lo que tengo que seguir comprando. Qué es lo que no tengo que comprar. Y es lo que voy a hacer. También quiero organizar un poco aquí la casa. Porque me tomé el día libre y la casa está bien tirada. Pero esto es rápido. Esto es rapidito. Voy a aspirar, a limpiar el comedor. Y eso no me tardo para nada. Mis amores, les tengo que mostrar esta playera tan preciosa. Es de Shein, por supuesto. Mirenla qué bonita. Es una chica con este peinado. Miren qué precioso. Que por cierto, yo me hubiera puesto algo rosita aquí. De veras, todavía estoy a tiempo. Miren qué divina. Y me la puse con mi cinturón. Y bien bonita. Está muy preciosa. A mí me encanta este tipo de playeritas. Especialmente cuando llega este tiempo. Oh, mis chicas. Varias de ustedes en Instagram me estaban preguntando por esta cadenita. Porque les puse una historia en Instagram. Dicen, mamá. Miren. Les puse una historia en Instagram. Muchas de ustedes me están preguntando. ¿Dónde la compraste? Se recuerdan que fuimos a TJ Maxx. Si se acuerdan que las llevé a TJ Maxx. Y me compré esta cadenita. Y esta bolsa. Cartera o bolso. Como le digan ustedes. Cartera. Le dicen en Argentina. Me compré esta cartera. Y me compré esta cadenita. Se las mostré en el blog. Y en mi Instagram. Muchísimas de ustedes me están preguntando. Silvia. ¿Dónde compraste tu cadenita de mamá? Porque dice mamá. Está preciosa. Ahí la compré en TJ Maxx. Y este. Si se recuerdan. Por eso les digo mis amores. Síganme en Instagram. Porque ahí les contesto todos los mensajes. Ahí es donde estoy más activa. Tengo también Facebook. Pero en Instagram estoy más activa. Porque se me hace más fácil contestarles a todas ahí rápido. Y también si me preguntan un enlace de cosas. Y si las encuentro. Yo les comparto el enlace rapidito. En Instagram les doy el enlace completo. Y ustedes se van directito a comprar. Lo que sea. Ya sea ropa. Zapato. Este. Cosas del hogar. ¿Me entienden? Todo lo que yo encuentro. Ahí se los pongo. Y pum. Rapidito. Mi Instagram es Silvia en tu vida. Así que síganme en Instagram. Por cualquier pregunta que tengan. Me meto unas 10 veces al día en Instagram. Rapidito les contesto ahí. Sus comentarios. Y si veo muchas veces la misma pregunta. Les pongo este. Para que deslicen. Así que. Y en Instagram también les comparto cosas. Que no les comparto. Cuando no hago videos. Por ejemplo. Que me voy a cenar con mi esposo. Que ando con el niño. Con Daniel. O cosas así. O cositas. Que haga de repente. Se me hace más fácil en Instagram. Así que. Las invito a que me sigan allá. Por allá. Por Instagram. Y déjenme ponerme a hacer las labores. Y ahora están las cosas. Voy a estar utilizando este limpiador. Multiusos. Que es de la marca Jazz. Dios mío. Mujeres hermosas. Muchísimas de ustedes. Los compraron. Pero. Fue una exageración. Lo compraron. Muchísimas. Así que. Por favor. Etiquetenme en Instagram. Sus fotos. De los productos. Cuando me van a etiquetar. En Instagram. Me tienen que poner. Buscar. Por ejemplo. Como mencionar. Y ponen ahí. Buscan. Silvia en tu vida. Y yo la puedo compartir. La historia. En Instagram. Para. Dejarles saber. A las demás personas. Lo maravilloso que son. Estos. Limpiadores. Tiene un aroma. Muy suavecito. Mis amores. Que está. Buenísimo. Para limpiar los vidrios. Este. Me encanta. Como para los espejos. Para las mesas. Para las superficies. Por ejemplo. En la cocina. De las encimeras. Todo. Maravilloso. Me encantó. Maravilloso. Ya. Just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop. Yeah. Yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Gracias por ver el video. Ya terminé de limpiar todo lo que fue la cocina, la sala. Me falta aspirar nada más, pero ya tengo toda la cocina limpia. Ahorita voy a arreglar la ropa, es lo que me falta. Pero me puse a cambiarle las bandas aquí a mi reloj. Varias de ustedes me han estado preguntando de este reloj. Este reloj es de la marca Apple. Este reloj mi esposo me lo regaló desde diciembre. Lo compramos en Costco. Estaba con descuento por la Navidad, pero yo no me lo había puesto hasta apenas me lo puse. La razón por la que no me lo puse es porque ustedes saben, bueno, no sé si sepan todas, pero yo a mí me encantan los relojes. Yo tengo muchos. Es el accesorio. Si me preguntan, bueno, después de los aretes, ¿verdad? Porque sin los aretes parezco hombre. Pero si me preguntan cuál es mi accesorio favorito, definitivamente es el reloj. Me encantan desde muchachita, desde niña. Me gustan los relojes. De hecho, tengo una historia bien bonita. Se las voy a contar. Cuando yo tenía quizás como 12 años, 11 años, no me recuerdo. Había una chica que se llama Leti de mi pueblo. Ella se fue a trabajar a Acapulco. Y regresó después porque Acapulco está cerca de donde yo vivo. Acapulco es la ciudad grande. Y cuando regresó, me acuerdo, estábamos en un árbol de mi mamita, que es como mi abuelita, mi mamita Esther. Y estábamos ahí platicando ella y varias, pero nos subíamos al árbol, arriba. Y el árbol, como ya era tan viejo, ese árbol todavía está. Y tiene unas ramas grandes, gruesotas, así que tú te puedes sentar y platicábamos ahí bien bonito. Y me acuerdo que le miré su reloj bien bonito. Era un reloj pues económico y todo, pero se lo miré tan bonito. Y le dije, ay Leti, tu reloj está bien bonito. Ella es mayor que yo y ella estaba muchachita. Yo era una pues muchacha de 11 años, 12 años quizás, 12 años. Estaba pues yo niña. Y se lo miré tan bonito y le dije, ay Leti, tu reloj está tan bonito. Y me lo regaló. Y eso lo llevo aquí en el alma y en el corazón, ese regalo que me dio Leti. Y me lo regaló con tanto cariño. Me dijo, ten. Ni me quedaba porque yo siempre he sido bien flaca. He sido bien delgadita. Me lo regaló y me lo arreglé, me acuerdo. Pero háganme cuenta que era el reloj más hermoso que yo he tenido en mi vida. Y me lo dio tan así, con tanto cariño de verdad, que me sentí como bien así. Y nunca lo olvido, pero con ese cariño me lo dio. Y yo sentí tan bonito que me lo regaló. Y me encantan los relojes. Me fascinan, me fascinan. No por esa historia nada más, pero no sé. Me gustan mucho. Siento como que... A mí me gustan. Hasta para limpiar la casa no me importa. Miren, las cosas son para usarlas. ¿Para qué las voy a dejar nuevas ahí guardadas? Las cosas hay que usarlas, mis amores. Porque, pues como siempre les digo, no tenemos la vida comprada. Así que, si se daña, pues volvemos a comprar otra. ¿Cuál es el problema? Y miren, está precioso este sí. Me encanta, vean. Saben que, mis amores, luego de tantas cosas, se me olvida comentarles así cosas en los vlogs. Esta almohada yo me la compré el año pasado. De hecho, ya se las recomendé en un video de cosas... Mis mejores compras de Amazon. Pero, anoche que estaba acostadita, se me volvió a ocurrir recomendárselas. Es una almohada tan buena. Yo estaba buscando varias opciones porque a mí me dolía mucho el cuello al levantarme. Y, este, leí unos, este, comentarios de esta ahí en Amazon. Lo que tiene esta almohada es que cuando tú te acuestas tiene como una ranura aquí en medio. Miren, así está como de aquí en medio. Entonces, cuando tú pones tu cuello, tú te acuestas normal, lógicamente. Tu cuello queda sobre... Como, hagan de cuenta que tu cuello queda sobre así. No quedas como plana. Entonces, te da soporte aquí en tu cuello. Muy buena. La verdad que a mí me encanta. Yo la tengo con estas fundas de seda porque es bueno también para uno más con el pelito como yo lo tengo ondulado y todo eso. Así que, les voy a dejar el enlace, pero es una almohada que de verdad les va a encantar. Con esa almohada ya no van a sentir como el dolor. A menos a mí, les voy a decir mi experiencia. A mí me ha servido muchísimo. A mi esposo no le gusta. A él le gusta porque él duerme boca abajo así. Pero yo duermo de ladito. Depende. Si duermes como... Si duermes de ladito, yo pienso que está mejor. Hasta dormir así boca arriba. También boca abajo porque pues te acomodas bien. Pero es una almohada que yo no la suelto para nada. Esa es mía exclusivamente. Yo me pongo mi almohada normal esa planita y me pongo esa así. Y olvídense. La papacho bien. No es dura ni tampoco es muy suave. Así que es una maravilla. Yo se las recomiendo. Como les digo, a mí me ha funcionado, ¿verdad? Ojalá que a ustedes por si les duele el cuello, se sienten así muy buenas. De hecho, aquí les voy a dejar en este video la portada y todo del video que les puse de mis cosas favoritas, mis compras favoritas de Amazon. Se los hice el año pasado, creo. Y esa es una de ellas. Y ahorita que les digo que anoche yo estaba acostada bien rico y la estaba abrazando porque la ve las fundas y estaban así con el olorcito a limpio y me acordé. Dije, ay, qué rica mi almohada. Y dije, se las voy a decir a las muchachas. Y si las voy a decir a las familias, se las voy a decir a las familias. Y si las voy a decir, es un poco más que no me hagan. Y si las voy a decir, es un poco más que no me hagan. Listo mis amores. Le di una limpieza rápida para más o menos ver qué es lo que tengo, qué es lo que necesito traer, así me doy una mejor idea. Pero miren, trato de conservarlo siempre lo más limpio que puedo. Aquí tengo solamente las verduras, estas ya están limpias, desinfectadas y todo, porque estas las compro en la tienda mexicana. Lo que necesito traer de Costco, por ejemplo, es como pan, tortillas, leche, jugos, todas esas cosas. Pero la mayoría, por ejemplo, como mis carnes, también compro carnes en Costco, pero la mayoría es de las tiendas mexicanas. Y todo lo que son mis cebollas, jitomates, chile, todo eso ya está lavado, desinfectado, aquí ya está guardado. Aquí tengo todo lo que son mis quesos, pero siempre me gusta darle una limpieza rapidita para más o menos ordenarlo. Y ya cuando traiga todo, pues esté limpio con espacio. Así que ya está mis reinas. Esto lo hago constantemente porque, pues, el refrigerador, como todo en la casa, se ensucia. Ya ven que el refri, pues, es una de las cosas que constantemente está en uso. Se ensucia, así que me gusta mantenerlo limpio. No me da trabajo, es rápido. También le hago sus limpiezas profundas, donde saco todo, los contenedores, lavo bien todo. Pero siempre estoy como constante ahí, siempre doy su limpiadita y todo. Así que ahorita nos vamos a ir a Costco y también voy a ir a la tienda a comprarle su crema para el sol a mi esposo. Porque ya empezaron el sol a estar fuerte. Y esa se la compro, es de la marca Clarins. Se las voy a enseñar por si sus esposos trabajan en construcción. Hay una que cuando llegan de trabajar se la ponen y les refresca su piel. Esa crema es muy buena, ¿saben por qué? Porque esa se la compré el año pasado a mi esposo y le encantó. Y ya se la está terminando y me dijo el otro día, se me están terminando las cremas para el sol. Hay una que cuando llegan de trabajar, por ejemplo, que están asoleados, se la ponen. Y dice mi esposo que siente cómo le refresca todo su rostro. Ya cuando se baña se pone su crema y después se pone crema humectante encima y todo. Pero hay una también para el sol, buenísima. Así que vámonos mis amores, me voy a ir a la tienda de una vez antes que se me haga más tarde. Porque tengo que ir a dos o tres lugares. Así que vámonos conmigo, se vienen. Listo mis amores. Entonces, me cambié de bolsa, me puse esta rosita. Miren, cambié mis cosas para acá. Porque como la playera es color rosita y me puse estas zapatillas rositas también, miren. Están bien bajitas, no están altas. Son bien bajitas, miren. Tienen el tacón muy, muy bajito. Así es como me voy. Me voy igual con mis jeans y todo. Pero más decentitas. Estas zapatillas hace mucho que me las mandaron de jeans. Están bien cómodas, pero no me las pongo. Y dije, hoy me las voy a poner. Voy a ir a este, a Ulta a traer este, la crema para mi esposo a Costco. Pero pues, hay que salir. A lo mejor en la tarde voy a cenar con mi esposo. Y esta bolsita es color rosita, miren. Está bonita también, es grande. No la llevo llena de cosas, pero de por sí es el modelo así como grande. Y así es como nos vamos a la calle. ¡Vámonos! Ustedes creen que ya llegué aquí a Petaluma, mis amores. Y mi hermano me está marcando. Bueno, no me está marcando. Hablé con él hace ratito, hablamos. Que está trabajando en esta área de Santa Rosa. Y que iba a pasar por mi casa. Le digo, no estoy. Le digo, apenas vengo llegando aquí a Petaluma. Así que, no lo voy a ver. Porque le dije, espérame a que yo regrese. Pero, son como 20 minutos para regresarme. Y le dije que mejor otro día. Pero por no avisarme. Porque no me avisa. Le dije, ¿por qué no me avisaste que andabas por acá? Dice, voy a pasar a tu casa. Le dije, pues no estoy tonto. Le dije, me vengo saliendo aquí. Le digo, apenas. Mándame tu ubicación, pues para irte a ver acá. Le dije, acá voy a estar en otra. Así que ahorita me dijo que si me avisaba para que yo le dé la ubicación. Que va a venir. Anda trabajando. O quizá va a venirme. O va a decirme hola. No sé. Pero dice, mándame tu ubicación. Ahorita te encuentro. Ahora sí, como dicen, con zapatos de tacón. Las nenas se ven mejor. Me siento sexy con estos tacones. Como no me pongo tacones, ahora sí me siento sexy. No es por nada. Pero andar en tacones se siente tan a gusto. Bueno, se ve uno bien en tacones. Aunque estos no son tacones. Porque están así de chiquititos. Pero se siente uno sexy. Ya llegamos. El paraíso para las que les gusta muchísimo el maquillaje. Miren, este es el paraíso total para las chicas que les encanta el maquillaje. A mí me gusta, pero no así como en exageración. Pero aquí. Yo voy a comprar mis cremas nada más. ¿Qué creen? Que no está la crema que usa mi esposo. No la encuentre. No la encuentre. No la hay. Está agotada. Aquí es todo lo de Clarins, pero no está la crema. No la hay. No. ¡Suscríbete! Amores, mi hermano sí vino a buscarme. Vino a buscarme, ya se fue. Lo que pasa es que él no vive aquí. Él vive como a dos horas y media de aquí y muy de vez en cuando le toca trabajar para esta área. Lo miré. ¿Cuándo lo vi? Ya hace como dos meses yo creo que yo les platicé que había ido a la casa. Sí, ya tiene como dos meses y me vino a encontrar. Ya se acaba de ir. Nos compramos un café de Starbucks y ya se fue. Se los juro que no le creí que iba a venir, pero sí vino. Vino a encontrarme. Nos echamos un cafecito en el estacionamiento. Un café de ahí de Target aquí en Starbucks. Y les cuento que no encontré la crema para mi esposo. No la tienen. La muchacha me estaba recomendando otra. Esta chica que venden ahí en Uta, las que te andan ayudando, me dijo que hay otra marca, pero la voy a encargar en línea mejor porque saben que esa ya la conozco y mi esposo le gusta. Llegamos a costa. Llegamos a costa con mis chicas y chicos. Vamos a comprar. A ver qué se nos pega. A ver qué tanto encontramos aquí. Como está el día caliente vamos a llevar sandía. Vamos a llevar una sandía. Lo primero. Vamos a agarrar una sandía. Ahí vamos, ahí vamos con las compras. Qué más falta. O jugos. Vamos a llevar mi jabón favorito. Tiene dos dólares de descuento. Así que vamos a llevarnos uno. Así me gusta aprovechar. Cuando tiene descuento no lo llevamos. Sale más barato. Aquí andamos, mis amores, comprando las cositas de Costco. Lo bueno es que no hay tanta gente, la verdad. Hay poca gente porque otras veces está como muy lleno, pero hoy no. Está todo bien tranquilito. Mis amores, varias de ustedes me han preguntado por el tocino en trocitos. Miren. Aquí está. Aquí lo pueden conseguir en Costco. Ya está cortadito y listo. Se lo pueden poner a las ensaladas. Yo se lo pongo a los huevitos también. A las papitas. Vean. Cuesta nueve dólares. Pero aquí lo pueden conseguir. No está en lo congelado. Está aquí por donde está lo de las pastas y todo eso. Por si les interesa. Mis amores, ya volvimos de Costco. Ya arreglé toda la comida. Ya tengo ya aquí todo listo. El pan. Ya nada más me falta poner el cereal. Y esto que les compré a mi esposo. Y hoy este día no les comparto receta ni nada, mis amores, porque mi galán, mi esposito, me invitó a cenar. Me va a llevar a cenar. Ya viene llegando ahorita. Me llamó por teléfono. Te voy a invitar a cenar porque se acerca el Día de las Madres. Así que yo hasta aquí les voy a dejar, mis amores. Yo me voy a disfrutar con mi amor. Bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya fui a Costco, que era lo que más me interesaba. Ir a comprar comida. Ya está todo listo. Ya nada más ahorita que él se arregle, se bañe y todo. Y nos vamos a ir a cenar él y yo. Así que hasta aquí las dejo, mis reinas hermosas. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Gracias por estar aquí. Y las amo. Adiós. Bye. Bye, bye. Adiós. Adiós.